y en el marco de esa escalada también está por supuesto las acciones y los llamados y los anuncios que hace la oposición venezolana concretamente uno de sus voceros más destacados como es Guevara, haciendo un llamado a la escalada de la presión de calle y un llamado a huelga general que nos indica que a partir de hoy, sobre todo el llamado que están haciendo frente al TCJ, a partir de hoy recrudece esa violencia y estaría en desarrollo un conjunto de acciones violentas que, como todos sabemos, al igual que las anteriores, persiguen el objetivo de desestabilizar el proceso político venezolano sin importarle las consecuencias materiales y las consecuencias humanas que esas acciones de violencia están ocasionando e inclusive la utilización de jóvenes y de niños en acciones de este tipo, convirtiéndolas en carnes de cañón a esas acciones de violencia, son completamente condenables por el Partido Comunista. Y en ese sentido, en ese contexto, exigimos a la ciudad una fiscal de la República a que actúe en consecuencia, accionando o activando la acción penal contra esos personeros, contra esos sectores de la ultraderecha fascista, a los fines de ponernos en la cárcel, a los fines de actuar en consecuencia y detener esa ola de violencia que, como todos sabemos, está ocasionando graves y permanentes daños a la población venezolana. No solamente el libre acceso, la libre circulación, sino los daños materiales que están ocasionando a instituciones públicas, sobre todo instituciones públicas. En ese sentido, el Partido Comunista le exige a la fiscal a que actúe, en consecuencia como institución garante de la aplicación de la acción penal. Y de lo contrario, la fiscal se está convirtiendo en instrumento de quiebre de la institucionalidad del país, se está convirtiendo en instrumento al servicio de los intereses y del plan conspirativo y de la ultraderecha fascista y el imperialismo. Porque el no actuar está creando un clima, unas condiciones para que se recrudezca esa violencia y reine la impunidad frente a esas acciones de violencia. Es decir, el no actuar implica entonces que los sectores, las bandas mercenarias al servicio de los sectores fascistas, actuarían con la mayor libertad posible, con la mayor impunidad posible, generando todos estos daños, generando todas estas pérdidas humanas. Y por supuesto, crearía de igual manera un clima para que la institucionalidad del país se quiebre y se genere una crisis más allá de la que actualmente estamos en presencia.